Me vas a permitir, Sam, que le dedique esta canción a una persona muy, muy, muy especial para mí. Una mujer referente, una mujer luchadora. Una mujer que, pues eso, que también tiene ya su edad y que ha vivido muchos momentos difíciles, supongo, en la vida. Ha estado en su pueblo, luego ha tenido que viajar y trabajar y vivir en París. Luego pudo volver de nuevo otra vez a su tierra, a su casa. Luego nos ha criado a todos. Yaya, esto va para ti. ¡Gracias! 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 María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe en las calles, María, María. Gracias.